El antejuicio de Norman Quijano se podría decir que es uno de los eventos más esperados por aquellos salvadoreños que siguen muy de cerca la política del país Y como muchos saben pues hace un año aproximadamente se le hizo un antejuicio a Norman Quijano Un antejuicio que dejó con un mal sabor de boca pues a todos aquellos salvadoreños que estaban esperando un resultado diferente al que se dio en aquella ocasión Ocasión en la que sus mismos compañeros pues prácticamente limpiaron el nombre de Norman Quijano asegurando que Norman Quijano era inocente mostrando evidencias alteradas Evidencias en las que solo se miraba que Norman Quijano pues era un ángel, un santo, un sepulcro blanqueado O sea en pocas palabras pues casi que querían beatificar a Norman Quijano, casi lo querían hacer un santo y llamarle San Norman Quijano Y algunos de sus compañeros pues decían no le podemos quitar el fuero a Norman Quijano, no lo podemos enviar a juicio Porque pobrecito Norman Quijano que si la justicia lo llega a encontrar culpable ¿Quién va a mantener a su familia? Él necesita ingresos pobrecito, necesita su salario Así que no vamos a hacer que Norman Quijano pierda su salario en medio de la pandemia porque él tiene necesidades Eso es lo que decían sus compañeros pues en medio de todo ese proceso Y el bendito resultado pues que molestó a casi todos aquellos salvadoreños que estaban pendientes de ese antejuicio Pues amigos parece que otra tormenta se le acerca a Norman Quijano Y es que un nuevo antejuicio está sobre Norman Quijano Pues este antejuicio podría cambiar las cosas y darle un giro de 360 grados al caso Norman Quijano Como saben todo esto del caso y del antejuicio se ha estado discutiendo en la asamblea legislativa Y nosotros como ustedes ya saben somos como el FBI pero de YouTube De hecho ya nos pusimos el chaleco Pues hemos estado siguiendo de cerca todo lo que se ha dicho durante la asamblea legislativa Y en medio de todo este proceso hay algo que nos llamó la atención Y es que el mejor amigo de Norman Quijano René Portillo Cuadra que ha sido un abogado y defensor de Norman Quijano Durante este proceso pues dijo algo que nos dejó un poco con la boca abierta Pues en medio de querer justificar a Norman Quijano Y para aquellos que ya conocen el caso verdad Que Norman Quijano negoció la vida de los salvadoreños a cambio de votos Pues este mejor amigo de Norman Quijano prácticamente aseguró Que la vida de Norman Quijano es más importante que la de todos los salvadoreños En efecto prácticamente eso es lo que dijo René Portillo Cuadra Y eso es lo que vamos a ver ahora Y dijo otras cosas más que nos dejaron con la boca abierta Así que eso es lo que vamos a ver este día Prácticamente vamos a escuchar como Portillo Cuadra Confirma lo que ya muchos sabían Que nunca les ha interesado la vida de los salvadoreños Y otras cosas sin sentido y un poco tontas que dice Eso es lo que vamos a analizar este día Agárrense bien que esto está fuerte Mi nombre es Joseph Isaac y esto es Destruyendo Mentiras Comenzamos con este análisis Quiero que pongan mucha atención a cada fragmento de video Que les voy a ir poniendo y a las palabras de Portillo Cuadra Pero les digo que pongan mucha atención Porque van a ver como trata de engañar a la población Para ponerlos en contexto Portillo Cuadra dio un discurso En defensa de Norman Quijano Justo antes del momento de la votación Para decidir si si se iba a aprobar un nuevo antejuicio a Norman Quijano O si ya de perdida se deja como inocente a Norman Quijano De una vez por todas sin hacerle otro antejuicio Eso es lo que se está decidiendo en estos momentos Pues como saben Norman Quijano pues ya está devengando un nuevo salario Como diputado del Parlamento Centroamericano Así que veamos como su abogado René Portillo Cuadra quiere engañar a la población Diciendo Norman Quijano es inocente Porque así lo declaramos nosotros Solo escuche lo que dice René Portillo Cuadra Es necesario recordar Que el 27 de enero del 2020 El Fiscal General de la República presentó un antejuicio En contra del diputado Norman Quijano Y en aquel momento La decisión de la Asamblea Legislativa Es que no procedía ese antejuicio El artículo 139 Del reglamento interno de la Asamblea Legislativa En el inciso segundo dice lo siguiente Artículo 139 Resultado del antejuicio Si se resuelve que no hay lugar a formación de causa El expediente se archivará Y el antejuicio no podrá reabrirse Por los mismos hechos No hay nada que interpretar Sumamente claro El antejuicio presentado este día Es exactamente por los mismos hechos Incluso foliado de la misma manera Desconozco Como es Que hay personas que sabiendo de derecho Ignoran esto Pero como si eso no fuera poco El artículo 11 de nuestra Constitución Dice lo siguiente Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida A la libertad, a la propiedad y posesión Ni de cualquiera otro de sus derechos Sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes Ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa Ese es un precepto constitucional del país Pero es universal Como escucharon Lo que acaba de decir René Portillo Cuadra Es una mofa y una burla Una bofetada Hacia toda la población salvadoreña Prácticamente acaba de decir Si un familiar suyo murió por culpa de Norman Quijano Y de sus decisiones Pues se va a fregar Porque nosotros ya lo declaramos inocente Y si nosotros lo declaramos inocente Eso ya está archivado papá Olvidemos todo eso El nombre de Norman Quijano ya está limpio Porque nosotros así lo decidimos Y según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa Dice que si ya archivamos un caso Un antejuicio ya no se puede volver a reabrir Por los mismos cargos Ni por el mismo problema O sea papá Se fregaron todos los salvadoreños Y prácticamente está poniendo un reglamento Escúchenlo bien Un reglamento interno Que no tiene nada que ver con una ley Ni con la constitución Pues se está basando en un reglamento Para decir que el caso de Norman Ya no puede ser reabierto Porque ellos así lo decidieron Si se resuelve que no hay lugar A formación de causa El expediente se archivará Y el antejuicio No podrá reabrirse Por los mismos hechos Y luego invocan la constitución Para decir que Norman Quijano No puede ser acusado Porque no ha sido vencido en juicio Y como carajos va a ser vencido en juicio Si ellos no permitieron Que Norman Quijano Enfrentara los juicios Ellos no dieron los votos Para que Norman Quijano Fuese a un juicio Ninguna persona puede ser privada Del derecho a la vida A la libertad A la propiedad Y posesión Ni de cualquiera otro De sus derechos Sin ser previamente Oída y vencida En juicio Con arreglo a las leyes ¿Entienden como se está burlando René Portillo Cuadra? De todos los salvadoreños Pero eso no es todo Escuchen bien como dice Que este proceso Es ilegal Y que no se tiene que proceder Contra Norman Quijano Y que prácticamente Él solo En su mente ¿Verdad? Dice que anula El proceso De pedirle Otro antejuicio A Norman Quijano Pero también es importante Aclarar lo siguiente En ese sentido Creo que es importante Dejar claro Ante la opinión pública Que no asistimos Esta noche A la comisión De legislación Y puntos constitucionales Porque no queremos Ser cómplices De esta ilegalidad Ya se equivocaron Dos veces En este proceso La primera vez Se lo dijo Una cámara De segunda instancia Que anuló El proceso Contra el diputado Hace unas horas Volvió a anular El proceso La sala de lo penal De la Corte Suprema De Justicia Y hace 18 días La Interpol Les dijo Que no iba A proceder A la captura Del diputado Porque este procedimiento Adolecía De vicios Nosotros No podemos Formar parte De una comisión Que no tiene Competencia Para diligenciar Este antejuicio Ustedes lo podrán Decir en todos Los medios Y por todas Las vías Que quieran Pero hay algo De lo que se van A acordar De este mensaje Esta noche Este proceso Es nulo De nuevo Pero eso No es lo peor Lo peor Es lo que va a decir A continuación René Portillo Cuadra Prácticamente Les dice A los diputados Si ustedes Quieren hacer Lo correcto Anulen Este proceso Inmediatamente Así como Lo escuchan René Portillo Cuadra Acaba de decir Que lo correcto Es dejar A Norman Quijano Tranquilo Y en paz Todavía Pueden hacer Lo correcto Y lo correcto Es Que suspendan En este momento Lo que ha hecho La comisión De legislación Y puntos Constitucionales Y el señor Presidente De la asamblea Legislativa Remita Este requerimiento Del fiscal Al parlacen Acaba de sugerir A los diputados Que si se quiere Hacer justicia En el salvador Que la decidan Diputados De otros países Y que sean Diputados Que no tienen Un interés Político Los que juzguen Si ha lugar A formación De causa O no Y entonces Si Van a proceder En contra De él Pero una vez Más Este procedimiento Se lo van A volver A anular De tal manera Que nosotros No acompañamos En la comisión De legislación Porque no Podemos ser Cómplices De esta Ilegalidad Como pueden Escuchar René Portillo Cuadra Nos sale De su guión Que enjuiciar A Norman Quijano Es una Ilegalidad Lo que hizo Norman Quijano No es Ilegal Porque no Le urge Que haya Un proceso Pero que Enjuicien A Norman Quijano Que fue El culpable De muchas Desgracias Eso Si es Ilegal Miren Los diputados Y si Ustedes Creen Que eso Es ridículo Escuchen Lo que va A decir René Portillo Cuadra O mejor Dicho El abogado De Norman Quijano Sugiere A los diputados Que mejor Dejen Tranquilito A Norman Que no Lo molesten Que dejen Mejor Que envejezca Y que el tiempo Diga Quien tenía La razón O sea Que dejen Mejor a Norman Quijano Terminar De cobrar Su salario Ahí en el parlase Que se eche Unos tres periodos Más Y que Después Cuando este Viejito Ya Norman Que el tiempo Nos diga Si era El culpable O no No se trata De si Norman Quijano Es culpable O inocente Eso en algún Momento Lo habrá De determinar Los tribunales La historia O quien sea Necesario Para que no quede Ni en la impunidad Ni en entredicho Su nombre Y ya para finalizar Pues termina Casi que con la gota Como dicen ahí Que derramó El vaso Termina Diciéndole A los diputados Que si no quieren Dañar su carrera Que perdonen A Norman Quijano Que para eso Los eligió El pueblo Para que no cometan La injusticia Con Norman Quijano De verdad Escuchen Lo que esto Si está Pero loquísimo De verdad Gente Que esto Si los va a sacar Un poco de onda O sea Escuchen Lo escuchen Dentro de ustedes Hay gente De buen corazón Y hay buenos Diputados Pero nuestro Estropeen su futuro Por una orden Hagan justicia Como se los pidieron Sus votantes Pero no ocupen El curul Para cometer injusticias Porque si hay algo Que he aprendido En ocho años De militancia Partidaria Es una frase Que dice Con la misma Vara Que midas Con esa Serás medido Y una cuarta Más Esa palabra La he aprendido Porque es Porque es más Válida En política Que en la vida Cotidiana De las personas No cometan Este error Algunos de ustedes No conocían Todo esto Pero algunos Otros Si Gracias Gracias Presidente Wow Por tío Cuadra Casi Casi Nos hace llorar Casi Te creemos Si así Como te preocupas Por defender A Norman Te hubieras Te hubieras Preocupado Por defender Al pueblo Otra cosa Sería ¿Le creen Ustedes Algo de lo Que dijo Este señor? Imagínense Llegar hasta El punto De decir Que usted El que Está viendo Este video El pueblo Salvadoreño Los eligió A los diputados Nuevos Para que Perdonaran A Norman Quijano Hagan justicia Como se los Pidieron Sus votantes Hagamos Una encuesta Amigos Si usted Cree Que René Por tío Cuadra Está loco Y usted No está de acuerdo Con lo que Él dijo Con nada En absoluto Dele like A este video O sea Dedito arriba Pero si usted Está de acuerdo Con lo que René Por tío Cuadra Dijo Que usted Eligió A los diputados Para Pues si Para perdonar A Norman Quijano Verdad Dele dedito Abajo Vamos a ver Como está La encuesta Ahí en los Like A ver Que tal A ver Si es cierto Lo que dice Por tío Cuadra Pues que usted Eligió A los diputados Nuevos Pues para que Perdonen A Norman Quijano Dejar El análisis De este día Creo que estuvo Entretenido De verdad No sé Si le gustó Este video Dejen su like También O déjenme Su comentario Puede que usted Haya visto Este video Pero no lo había Visto tan detalladamente Así Paso a paso Palabra por palabra Pues fuimos Ahí interpretando Lo que decía René Por tío Cuadra Y en conclusión Pues este señor Se destapó Perdió la vergüenza Y casi pues Que rogó A los nuevos diputados Que perdonaran A Norman Quijano Déjenme su opinión En los comentarios Ya sabe que me puede Seguir en mis redes sociales Que están por acá Enviarme cualquier video Que ustedes quieren Que nosotros Estemos analizando A través de mis redes sociales Al correo electrónico Que están Ahí abajo Ahí abajo Está todo Recuerde suscribirse A este canal Para no perderse más videos Porque el FBI De YouTube O sea Usted sabe que somos Como el FBI Pero de YouTube Venimos con todos Los poderes Para analizar Detalle a detalle La política Y muchas cosas más Del Salvador Recuerde que también Tenemos la sección Donde salimos a la calle A grabar videos Exponemos a algunos Alcaldes por ahí También verdad En vivo y en directo Así que acá en la esquinita Les voy a dejar el último video Que salimos a grabar A las calles Unas calles desastrosas Verdad No sé Hay algunos alcaldes Que no están trabajando Y nosotros Nosotros los estamos Exponiendo también Recuerde que mi nombre Es Joseph Isaac Un gusto haber estado Con ustedes Esto ha sido Destruyendo mentiras Y nos guachamos Hasta la próxima Suscríbase a este canal Si no lo ha hecho Lo repito una vez más Y denle like A este video Nos vemos Hasta la próxima Nos guachamos ¡Suscríbete al canal!